Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!